Nos encontramos reportando para borrachito.com Estamos llegando a Cayo y Caco Como pueden ver, exclusivo, exclusivo, exclusivo Tenemos a Moisés ahí que se está escondiendo, pero no Saludos, gente Va a salir, va a salir Como pueden ver si acertó la cámara por ahí Los catamaranes allí, estamos listos En unos segunditos nos vamos a bajar Llévate el aviento